¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Todos mis rectores de diferente manera aportaron algo en mi vida, sus características muy bien definidas, pero esas características un tanto cuanto diferentes llegaron a consolidar magníficamente esta gran obra, La Zayista, a la cual me digno, me enorgullece haber pertenecido durante 26 años. Por el paso de estos años, ya casi 20 años, he vivido experiencias muy enriquecedoras por servir y colaborar directamente con tres rectores, el hermano Gustavo, el hermano José Ramón, el hermano Salvador. Ellos siempre, pues todos son con una personalidad diferente, pero siempre con un mismo ideal, un mismo objetivo. Yo acostumbraba visitar la oficina del entonces rector José Cervantes y tengo muy grabado como la mayoría de las veces no eran asuntos importantes. Y después de ser muy amable como lo era, se levantaba, seguía la plática, me tomaba del hombro y para cuando menos me daba cuenta, la puerta ya estaba cerrando por dentro y yo afuera. La verdad es que esa amabilidad con la que podía cerrar una conversación me ha ahorrado muchos problemas en mi vida. La he tomado como mía y es algo que lo tengo muy presente. En 1992, si mi memoria no me falla, me encontraba yo en un aula en el Instituto Lasalle, ya que en entonces las clases de la universidad se impartían ahí. Platicando con mis alumnos, les comenté que tendría que ir retirarme unos minutos, 10 minutos antes de terminar la clase, en virtud de que tenía una entrevista de empleo. Los alumnos, por supuesto, me dijeron que sí. Salí del salón y en el momento que venía bajando los escalones, me encontré al doctor José Cervantes, que en ese momento era el primer rector de la universidad. Me comentó lo siguiente, no debería encontrarse usted en el salón, faltan 10 minutos y me dice muy serio. Todos y cada uno de los maestros de la universidad Lasalle tienen que ser puntualísimos al entrar y al salir de clase. Le dije, doctor, no volverá a suceder. Y me dijo muy serio. Así espero. Sí, por ejemplo, cuando iniciamos clases no había un reloj como el que está aquí afuera. Y en ese entonces el hermano Padilla, que era el vicerrector, decía que la hora ULSA era la hora Telmex. Entonces todos teníamos que sincronizar nuestros teléfonos marcando el 03, que era la hora. Antes marcabas el 03, el teléfono, y te decía la hora. Entonces con ese número todos teníamos que sincronizar nuestros relojes, maestros, alumnos, administrativos. Y todos nos dirigíamos por esa hora. Y esa era la frase del hermano Padilla. La hora ULSA es la hora Telmex. Cuando llegamos a este campus, solamente contábamos con el edificio número 1. Una experiencia retadora, porque había que correr para llegar al piso número C. Y estaba nuestro rector monitoreando el tiempo de llegada de todos los alumnos. Te recibía con la sonrisa, pero al mismo tiempo te decía llegaste tarde. Creo que uno de los principales valores que tiene la universidad es forjar los buenos hábitos que al final del tiempo se convierten en tus virtudes. En cierta ocasión coincidí en las aulas con el doctor José Cervantes Hernández, primer rector de la Universidad La Salle Noroeste. Impartíamos clases ambos a las 3 de la tarde, en el mes de agosto. Yo le dije al maestro, que era una persona, al maestro y hermano, una persona muy culta, muy preparada, que si no cabeceaban sus alumnos en clase. Y su respuesta fue, sí cabecean. Yo le respondí, hermano, si con usted cabecean, conmigo se duermen. Híjole, en 26 años, pues son muchas las experiencias, pero realmente hay una que fue cuando empecé a conocer realmente aquella frase de San Juan Bautista de La Salle de decir que vas a formar con la dulzura de una madre, pero con la firmeza de padre. Precisamente yo tenía un grupo hace más de 20 años y en alguna ocasión yo salí a atender un llamado de la misma coordinación y ellos pues cometieron un acto de indisciplina y para su mala suerte, debajo de mi grupo estaba la rectoría. Regreso a mi salón y encuentro al señor rector dialogando con ellos. En realidad, pues tenían cara de susto. Y entra la maestra y pues más se asusta la maestra. Les pregunto yo qué había pasado, por qué estaba el señor rector ahí. Y pues sí me comentan que en el momento en que yo salgo del aula, pues ellos casi brincaban arriba de los mesabancos. ¿Cuál fue el aprendizaje? Que pues tuvieron que venir al siguiente día, en sábado, permanecer en sus lugares una hora sin hablar, sin decir nada, únicamente guardando disciplina. Cuando llegué al hermano Gustavo, era la plena época, así como de crisis económica, casi casi. Y él le dio, con mucha interesa, cuidó mucho la parte académica, hacerla sólida, la oferta, la disciplina. Quisiera comentarles una anécdota muy curiosa que nos pasó. La primera graduación de la universidad, nos vestimos de negro, muy elegantes, con vestidos largos, guardados y todo. Y cambian de vicerector, estaba el licenciado Padilla, y entra el hermano, el doctor Gustavo Ramírez, de vicerector, y dice, esta no es un desfile de modas. Ustedes, como autoridades, deben de togarse también. Pues que nos mandan a hacer las togas y nos veíamos y nos reíamos de nosotros, ¿verdad? Entonces, el hermano Gustavo nos explica cuál va a ser el protocolo. Como todos estamos togados, traemos el ponete o el birrete, según fuera el caso, y si el señor rector se descubre la cabeza, todos teníamos que descubrirnos la cabeza. Y si se volvía a poner el birrete, pues todos teníamos que volver a ponerse el birrete. Pues resulta que al doctor Cervantes, que en ese entonces era rector, le molestaba mucho su birrete, que usaba precioso, su traje de doctorado de la Universidad de Washington, pues anda, vete, que se lo quitaba, y todos, se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó, y entonces, quítatelo, 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 y luego se lo volvía a poner, póntelo, póntelo, póntelo. Total, salimos de la grabación todas con el pelo parado, ¿verdad? Y todos atacados de la risa por lo que nos había pasado. Creo yo que eso que al principio nos daba risa y nos daba pena, se volvió en una ceremonia bellísima que ha marcado en Ciudad Obregón, un mito en las graduaciones. Con el hermano Gustavo compartí una visión académica profunda. Para mí fue una maravillosa experiencia intelectual trabajar con él. Su humanismo, su carisma, su paciencia, pero sobre todo su brillante inteligencia en torno a la educación, fue algo que compartí profundamente con el hermano Gustavo. Del hermano Gustavo aprendí mucho que fue mi primer rector, mi primer jefe. Mucho la prudencia, esa paz, esa tranquilidad con él. Y tanto así era tan tranquilo que no se me olvida que una vez hubo un temblor y estábamos los dos en la oficina y casi se le venía el librero encima al hermano. Y él con esa calma y esa tranquilidad, Elizabeth, calma, calma. Vámonos despacito saliendo, no hay que correr ni nada, no pasa nada. Y yo nomás veía que todo se movía. Con el hermano José Ramón, pues era de mucha fiesta, alegría, era mucha fraternidad, la convivencia es con las familias. Con el hermano José Ramón tuvimos también una etapa de mucha actividad conjunta. Fue la época en la que se incrementó notablemente la matrícula, las actividades se diversificaron bastante. Su ritmo de trabajo era muy distinto, era dinámico, era multidiverso. Había muchas actividades que realizar. El rectorado del hermano José Ramón Cubillas, donde la experiencia es hacia el exterior, hacia consolidar la universidad con convenios, con proyectos externos, con apoyo, con relaciones nacionales, internacionales. El hermano José Ramón tuvo la visión de apertura hacia el exterior de nuestra universidad. Él empezó con una quinta etapa de desarrollo de la misma, con la cual se construyó el área deportiva, el área acuática, con la cual ya la comunidad cajemense nos reconoció no solamente como un área educativa, sino como un área donde podía obtener servicios deportivos, por decirlo de cierta forma. Y finalmente, pues ahora con el doctor Salvador Valle, que yo lo considero un aprendizaje que viene a consolidarme como maestra, con su ejemplo, con su liderazgo, con su visión, con esa apertura que tiene con toda la comunidad universitaria, docentes, alumnos, personal, con ese don de gente que tiene, con ese trato humano que tiene hacia todos nosotros y por la preocupación integral de cada una de las áreas de la universidad. Le admiro mucho su clara inteligencia, su visión, su fortaleza ante las adversidades, su empeño por responder de manera cotidiana, de manera dinámica a las necesidades de la sociedad y adaptar el trabajo universitario a dar respuesta a todas estas problemáticas. Con el hermano Salvador, con quien actualmente estoy colaborando, no, existe mucho la confianza, aprendo tantas cosas de aquí como del exterior, como un buen vino, cuál es, un platillo, conocer su familia, anécdotas que él mismo me ha dicho, verdad, de su familia. El hermano Salvador para mí es una persona muy importante, es una persona muy amable, muy abierta, una persona que sabe mucho y es una persona que ha ayudado a crecer a muchas personas, a la universidad también. La verdad, pues, tengo el honor y la dicha de poder decir que es mi amigo. Pues, así como él, hay demasiados hermanos con los que puedes contar con ellos, puedes hablar, puedes salir. Quiero, de alguna manera, resaltar los liderazgos que estuvieron atrás del proyecto, pues, porque yo me sentí muy apoyada, muy arropada, no nada más con el patronato en sí, sino con el director de la comunidad lazayista en aquel entonces, del hermano Francisco. Y, además, él personificaba en su momento al perfil humanista, lazayista, con un sentido del humor. Me hace recordar a personas muy queridas, muy importantes, gracias a cuyo esfuerzo, a su participación, esta universidad existe y el primero que viene a mi memoria es don Juan Robinson Bursa Almada, un hombre generoso, altamente comprometido. El doctor Cervantes, que junto con él tuvieron la visión de trabajar en pos de lo que ahora tenemos en un sanado oeste. Hay un personaje en nuestra universidad del cual no podemos dejar de hablar en la historia de estos 30 años y es mi querido hermano Fernando. ¿Cómo olvidar cuando el edificio de talleres estaba en reciente construcción y estreno? Pues, obviamente, todos los animales del monte creían que tenían el derecho de seguir viviendo ahí y él fielmente decía, es su casa y nosotros los invadimos. Por lo tanto, no era extraño amanecer con mapaches abajo del torno, amanecer con víboras en las puertas, amanecer con tarántulas en los pasillos y él tranquilamente las tomaba de las patitas, los tomaba de la cola, los tomaba de las orejas y los depositaba de nuevo en el monte. No sin antes ir platicando, esta ya no es tu casa, necesitas mudarte al sitio de enseguida. Gibrán Jalil, Gibrán, que toda obra grande, majestuosa y bella es producto y nace y se forja en el sentimiento de los hombres gracias a una idea y a un sentimiento. Honor, respeto y admiración para los hombres que concibieron la idea de la Universidad Lasalle y la hicieron realidad. Enhorabuena y felicidades en este trigésimo aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!